Tampoco es verdad del todo. Vamos a repasar algunas de las mentiras del debate. Desde pequeños nos enseñaron a no mentir, incluso nos metieron miedo con hacerlo. Si no, podría crecernos incluso la nariz. Pero eso de pequeños, porque los mayores parece que le hemos perdido el miedo. Por ejemplo, los candidatos del debate de anoche, más de dos horas estuvieron Rajoy, Rivera, Iglesias y Sánchez. Y eso da para decir muchas cosas, unas ciertas y otras falsas. Donde habían dejado deuda las administraciones del Partido Popular, nosotros hemos terminado con ella. Y hemos demostrado no solamente que podemos ganar al PP, sino que cuando gobernamos lo hacemos mejor. Iglesias intentó echarse flores, pero eso no es real. No han acabado con la deuda, la han reducido. En el Ayuntamiento de Madrid representaba el 20%, ahora el 15%. Esto decía además su compañero de partido Unidos Podemos. Parece que no se pusieron de acuerdo. Yo no he dado ningún indulto en materia de corrupción en los cuatro años que he sido presidente del gobierno. Error. El ejecutivo de Mariano Rajoy ha concedido el indulto de al menos ocho personas por casos relacionados con la corrupción. Desde los cuatro ediles del PP malagueño hasta un ex alto cargo de Puyol. El señor Iglesias ha dicho que no se puede tener deudas con los bancos. Unidos Podemos, Izquierda Unida, tiene 11 millones de deudas con los bancos. Son el partido con más deuda con los bancos. ¿Qué pasa? ¿Que ustedes ya son los de arriba en vez de los de abajo? ¿O simplemente es que han pedido financiación y no la pueden devolver? Señor Iglesias, basta de hipocresía. Su coalición debe 11 millones de euros a los bancos. No es verdad. No nos venga aquí con las elecciones. No es verdad. Por cierto, usted no pide elecciones. No tiene ninguna deuda. Error. Son falsas las palabras de Pablo Iglesias. Como bien dice Rivera, Izquierda Unida es el que tiene la deuda. El partido de Alberto Garzón. Y es que ahora Izquierda Unida forma parte de Unidos Podemos. Es el socio del partido morado de Pablo Iglesias. Por lo tanto, su deuda es de los dos. Ay, si les creciera la nariz delante de toda España. Quizá los políticos tendrían más cuidado a la hora de dar datos o de hablar en un debate que está viendo toda España. No se preocupen. Aunque no les crezca, nosotros estaremos para desvelar esas mentiras que en ocasiones nos cuelan los políticos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Mentir en política no pasa factura? Fernando, ¿qué te parece?